Todavía tenemos un poquito de gente. Este es especial y aquí me quiero quedar para ver. ¿Puedes tocar otra vez la de Bailando en el Cincel? Digo, yo sé que ya la tocaste, pero la banda que llegó al final no la he escuchado. Y es un disco que me trae de... Dices tú, ¿cómo le llegaría a una mujer así como tú? ¿Puedes tocar una canción? Y en este caso, la verdad es que yo sí la quiero escuchar porque... Me gustaría escucharla aquí adentro porque la gente la está escuchando allá afuera y compartiendo, pero legalmente es una canción que a mí... No sé ni qué pinches diga si no dice nada mejor, pero la neta es una rula que yo quiero escuchar. Tiempo, tiempo. Recuerden, mañana tenemos transmisión, dos transmisiones en la noche. Es de salsa con rock and roll y a las cuatro de la tarde, Diego Caribbean y Chelsea desde... ¿Es desde Puebla o Tlaxcala, Chelsea? Puebla, Puebla, viene Chelsea. Sí, ese evento va a estar mañana ricote. Transmisión doble, no sé cómo le voy a hacer, pero mañana transmisión doble. Gracias. Vamos a ver con el junior rock and roll. Vámonos con un tema de la música del rock and roll para ustedes y muy especial para mi canal. El famoso Teal Máscaras que como le gusta, le encanta desde que la escuchó, ahora la va a escuchar en su formato original. Como dice, se llama, se titula, bailando en el cincel. Ándale, mi chico, bailalo con Anita Caballero. Báilalo con ella. No importa, el rock and roll se baila como puedas. Pero le puedo conseguir un gallo. Le puedo conseguir... Anita, se llama, se titula, bailando en el cincel, en especial para mi señor padre. ¡Hasta casita! ¡Chade! ¡Disfrítalo! Ándale, princesita. Báilalo con él. Con el amargado. Y tóxico. Tóxico. Báila con ella. ¡Sabe, sobe, sobe! ¿Y quién toca, papi? ¿Y quién toca, papi? ¿Cómo dice? ¡Rockerita de negros! Y Junior, sí que sí. ¡Yeah! ¡Sabe! ¡Sabe! ¡Ándale, tío! ¡Aviéntatela de su heridero, va! ¡Ándale! ¡Yo le grabo! No mandan saludos a nadie. Vamos a mandar saludos para la mamá del Charlie a esta casita. ¡Sabe! Para los hijos de Lolmeca. Tadeo. Mía. El otro no sé cómo se llama. Esto es el Junior Rock and Roll. Gil Máscara desde el foro Ziprolet. ¡Ricote! ¡Ricote! Dicen que me ambiente la del sonidero, va. Sin procesador, sin nada. Limpiecito. ¡Báilale, gordito! ¡Báilale! No que muy chingón, que así se baila. Ahí está. La diosa de la pista del baile. ¿No, Anita? Este es solo rock and roll. ¡Buen rock and roll en la casa! Gil Máscara desde el foro Ziprolet. Con el Junior Rock and Roll. ¿Cómo tengo al novio de Karin? Bien emocionado. Vas a ser mi fan número uno. Esto es la dinastía Ritmo y Sorpresas. El Junior Rock and Roll. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Desde el foro Ziprolet. A través del Gil Máscara. La diosa del rock and roll. La mujer diórica. Y el Junior de los sonidos en México. ¿Y quién toca, papi? El Junior. Sí que sí. Chiquitiguao. ¿Cómo dice? Salvador Bautista. Hugo Carrizosa. Ahí está para Disturbio Rock and Roll. Alberto Zamora. Alejandra Patiño. Quiere que el Junior le haga un niño. ¿De qué voleva es? Papaya de Celaya. Esto fue el Junior y la Biónica. La Biónica y el Junior. Ahí está para Nelly. Charly, Charly. Mi compadre César López. Los votos de la séptima torre. Toda la gente de Chumalhuacán. Yeah. ¡Sabor! El que sabe, sabe. El Junior. Sí que sí. Sí que sí.